La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina, han realizado un operativo vía aérea y marítima en el municipio de Puerto Morelos, tras recibir el reporte de un cuerpo flotando en el mar. En un videomensaje de 40 segundos compartido en redes sociales, se mostraron imágenes del operativo aéreo que contó con el apoyo de embarcaciones privadas para dar seguimiento a la ubicación del cuerpo. Se informó que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para que tome las medidas correspondientes. Agencia Informativa de México.